La televisión que queremos nos lleva a lugares en los que nunca hemos estado. Muy lejos y al lado de casa. Es honesta y valiente. Apuesta por lo nuestro, por nuestra esencia. La que quieres. El futuro es algo que alcanzamos a un ritmo de 60 minutos por hora. De 24 horas por día. Hagas lo que hagas y seas quien seas. La información a tiempo en 24 horas.